Bueno, solamente me falta la cumbia y ya estamos en Monsefuyo. El norte es más que ceviche y arroz compacto. Nos vamos con la cocina Monsecuana. Vamos a aprender a hacer un pescado salpresado y a la plancha. Qué rica es la cocina, no es que en realidad es delicioso. Sabor a Monsefú. Todo en nuestro país es rico. Con sabor a Perú. Este domingo a las 4 de la tarde.